colegas de moviltec y tutoriales jds el día de hoy vamos a hacer un vídeo breve y muy bueno para todos ustedes en este caso mi gente yo les voy a mostrar por aquí un error que me da un xiaomi redmi 9a al intentar flashar entonces lo que les voy a enseñar el día de hoy es yo a solucionarlo listo mi gente como ustedes pueden ver yo intento flashar este redmi 9a que me trajeron apagado y me da un simple error y el error es el siguiente dice file toload the stage the hash mismatch entonces este es el error que no está con las letras rojitas ese es un error muy frecuente mi gente en redmi 9a entonces vamos a solucionarlos en este caso yo no puedo flashear ni poniendo preloader ni nada porque simplemente el equipo no me va a flashear me va a dar siempre ese error yo les voy a probar que si es verdad listo el bootroll si no sigue funcionando mi gente no hay problema yo les puedo confiar que el bootroll si no funciona pero el error está que no los flashea es decir que la memoria no botea listo entonces vamos a conectar por aquí para probar nuevamente flasheando lo vamos a dar en flash yo por ejemplo ahí tengo cargado un flash y listo vamos a conectar y se van a dar cuenta del error mi gente listo hasta esa parte nos llega de ahí en adelante ya no nos avanza muchas personas dicen a veces es problema del loader y yo me doy cuenta de que la memoria obviamente no botea en este caso listo lo que vamos a hacer es lo siguiente miente este es un redmi 9a está apagado completamente lo que vamos a hacer es retirar la batería y vamos a desensamplar el equipo de la parte de atrás listo acá en esta parte vamos a hacer lo siguiente yo les voy a mostrar a continuación que en la parte de aquí tenemos los tres puntos en este caso los puntos de ISP uno de esos tres puntos viene a ser dato que yo les voy a mostrar a continuación listo colegas entonces por aquí les voy a mostrar el cual viene a ser los tres puntillos que ustedes piden listo ahí lo tenemos entonces el punto que está con la flechita es de color rosado es el dato en este caso vamos a hacer tierra con dato como si hiciéramos un despoin listo como ustedes pueden ver ya les mostré aquí en la placa trae los mismos tres puntos y obviamente ustedes tienen que hacerlo test point ahí sin conectar la batería obviamente listo vamos con el proceso entonces yo por aquí voy a salir y voy a ir a un lock tool herramienta que ustedes pueden usar va a ser un lock tool o pandora en este caso colegas lo que les recomiendo que utilicen ese punto de dato ya que el test point tampoco nos funciona o nos da el mismo error muchos dirán pero es que tiene el test point no mi gente el test point también da ese mismo error entonces por eso que yo acudí a este punto de dato listo entonces una vez estando acá vamos a hacer lo siguiente yo voy a cargar un scatter desde un disco que yo tengo acá es decir un software global vamos a ir a buscar acá buscamos y vamos a ver disco h pues mi nueva no nos aparece vamos a buscarlo nuevamente y listo ahí lo tenemos a ver lo colocamos vamos a cargar el scatter como ustedes pueden ver ahí y lo seleccionamos una vez estando ahí vamos a hacer el test point obviamente mi gente hay que tener bien hecho el test point ya entonces yo lo voy a dar por ejemplo aquí flash y voy a conectar haciendo test point en la en el punto de dato para que para que mi dispositivo obviamente se me flashe listo como ustedes pueden ver y ahí nos ha reconocido y ha pasado de la opción de bot device correctamente vamos a esperar que termine de flashear y les voy a mostrar que si enciende o no esto sucede el equipo redmi 9 cuando a veces intentas pasar lo que es flash de ingeniería obviamente no sé por qué no recibe este equipo listo como ustedes pueden ver ya está correctamente de esa forma van a poder revivir su dispositivo mi gente de una forma muy buena haciendo ese tipo de proceso si es que ustedes no hacen eso no van a poder revivir entonces ya les resuelte en este caso el error que tenía no ya les resuelto entonces vamos a esperar que termine de flashear recuerden que este método sirve para redmi 9 a redmi 9 se de mi gente para que ustedes lo puedan aplicar ya que casi son los mismos los equipos entonces con ese punto de prueba que es dato en este caso ese punto es de isp pero normal nosotros eso va a conectar directo a la memoria listo como ustedes pueden ver ya por ahí el dispositivo está flasheando lo que es su ser data que es la partición casi última y vamos a esperar este problema ha sido resuelto entonces también lo pueden utilizar con pandora que es también muy buena y bueno normal también lo flashear mi gente para todo equipo que esté apagado y no sepan qué hacer pues les voy a subir este vídeo y espero que les guste dejen su buen like vamos a esperar entonces ahí como tú puedes ver ya está terminando de flashear y voy a conectar el dispositivo a la batería voy a armar vigente mi dispositivo listo colegas como tú puedes ver ya el equipo está iniciando correctamente y ese es un aporte muy bueno para todos ustedes para que solucionen ese error en este caso viene a ser el redmi 9a y espero que suscriban al canal y dejen un buen like les voy a mostrar yo la parte final donde ya configuró el dispositivo para que no digan que es mentira solamente tengo que esperar mi gente para no ser tan largo el vídeo muy bien colegas les dije que iba a revivir este redmi 9a entonces ya lo tenemos ahí sólo nos queda configurar y ya eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo nuevamente y dejen un buen like y suscríbase a moviltec y actuales js que estaremos con muchos más aportes con muchos más aportes